Lo que no es tuyo disminuye tu propia energía. Te invito a que vengas a recibir una limpieza de tu mapa energético a fin de restaurar la energía radiante de tu aura. Además de esta limpieza y restauración, vas a aprender a protegerte y también a proteger tu hogar de toda influencia negativa que pueda estar drenando tu energía o la energía de tus seres queridos. La cita va a ser este miércoles 25 de mayo a las 2 de la tarde, aquí en Tiempo de Reiki. Va a ser una jornada de 3 horas entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde. Para más detalles podés comunicarte conmigo a mi celular que es el 15 5408 3668. Bueno, nada más. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Gracias.